Mari Carmen, los milagros en la humanidad, hay que creer en ellos, no creer, ¿hay milagros o no hay milagros? Mira, la gente interpreta de acuerdo a su fe si es un milagro o no. Si es un cambio radical en su vida, generalmente no le dan una explicación terrenal, y entonces le buscan una explicación divina, ya sea a través de su propia fe, no importa cuál sea esa fe, pero también puede ser a través de objetos o puede ser a través de reliquias, donde le busca una explicación completa a esa fe y a ese cambio maravilloso en su vida. Generalmente, estos milagros en la parte católica son registrados cuando son cambios que se pueden documentar. Si estamos hablando de una enfermedad, viene documentada por la historia clínica y todo. Si yo te digo, yo era muy pobre y ahora soy rica, como que no se puede documentar, a menos que entrevistes a gente que conociste cuando yo era pobre. ¿Pero podrá ser un milagro el que cambies de dinero a esto? ¿O un milagro tiene que ser curarte? ¿O un milagro tiene que ser como uno que había y que apareció la figura de X diosdad? Claro. ¿Cuál es un milagro? O sea, ¿qué diríamos o hacia qué sería un milagro? Claro. Yo no puedo decirte a ti que es un milagro, porque para mucha gente el que ganara en América es un milagro. Entonces, cada quien... Eso es natural, eso es cosa normal. Cada quien interpreta el milagro como de acuerdo al cambio radical que espera en su vida, ya sea en la salud, que generalmente son de salud, pero yo no puedo poner la palabra milagro en boca de nadie ni en un cambio radical de vida de nadie, ¿no? La mayor parte de las religiones, incluido el judaísmo, el cristianismo, catolicismo, casi todas se basan o tienen mucha fortaleza en los milagros, en el poder de Dios o en el poder de lo que haya sucedido como un milagro, es como un reforzamiento dentro de una religión como para mostrar el poder de Dios. ¿Qué opinas? Muchas veces es muy cierto, digo, a través de los milagros en el catolicismo, se comprueba el que una persona se convierte en beato, luego de beato se convierte en santo. Es muy natural que cada quien de acuerdo a la fe manifieste si lo es o no lo es. Hay mucha gente que cree en una brujería, en una brujería encestal como vudú, y no le podemos negar que ellos piensen que es un respeto a la fe, ¿no? Y que piensen que eso es un milagro, porque realmente cada quien lo interpreta como es, ¿no? History Channel, a través de tú y yo, se han dado a la tarea de documentar milagros en una manera, en volverlos, no real, sino volverlos conocidos los milagros. Ahora están sacando no nada más milagros, ya a partir de una discusión por ahí, del catolicismo, el cristianismo, sino también del judaísmo. Fíjate que tratamos de integrar todas las corrientes, pero ya tenemos una primera temporada al aire, que seguramente ustedes están enterados de milagros decodificados, y fue muy exitosa. A raíz del lanzamiento de esta temporada, tuvimos una conferencia de prensa, y Diario Judío fue con nosotros, y nos preguntó por qué no teníamos un milagro judío. Yo quiero dar una explicación, porque me acerqué a varias personas, varios rabinos, y me decían, es que los judíos no tenemos un milagro, o sea, hay un cambio maravilloso, afortunado, pero nosotros tenemos una comunicación directa con Dios. Entonces, como que en ese momento no se dio el acercamiento para poder manifestar esto. Después de que Diario Judío pregunta acerca de qué, por qué no integramos esto, History nos encarga una investigación más profunda, para poder incluir todas las voces, porque somos plurales. Entonces, así es como llegamos a este momento en que estamos grabando esta fe judía, a través de sus tradiciones, su palabra, etcétera, etcétera, y poder presentarle al mundo. Y que, bueno, si no es un milagro, que me lo digan. No es un milagro, es un cambio. Para mí, la existencia del pueblo judío es un milagro en sí. La existencia de la vida lo es. Pues qué bueno que en History Channel volteen hacia todas las religiones, hacia todas las costumbres, hacia todas las tradiciones, y hoy los tengamos acá en la Key Lashkenazí, filmando y produciendo lo que será uno de los capítulos de esta gran serie de milagros decodificados, que ha sido todo un éxito y que lo seguirá siendo, porque cada vez descubren más y más cosas interesantes. Sí, es la segunda temporada en la que les invitamos a ver de Milagros Decodificados, y verdaderamente estamos muy emocionados porque hemos recopilado de todo el mundo latinoamericano diferentes historias que queremos presentarles y que espero que disfruten mucho. History, como siempre, ha sido un emprendedor en todas las producciones latinoamericanas y está muy al pendiente de que todas las voces se presenten, todas las manifestaciones. Espero que les guste. Pues muchísimas gracias, Maricarmen. Suerte. Y no se la pierdan, vale la pena. Gracias.